Buenas tardes. En nombre de la Cátedra ProSegur, quería agradecer a todas las personas que han participado, por supuesto a los asistentes, creo que ha sido una jornada muy interesante. La empresa familiar es muy importante en nuestro país, según datos de la consultora de N.S.J. es la segunda, después de la empresa familiar alemana, en general más puestos de trabajo, con una media de 739 trabajadores. Además, según la misma consultora, este tipo de compañías es la que crece de una manera más rápida y genera mayor valor añadido. Yo creo que a lo largo de esta tarde ha quedado claro las ventajas que tiene la empresa familiar respecto de otro tipo de empresas, sobre todo yo creo que el fuerte compromiso y el sentido de orgullo, que tanto Pedro como Vanessa han comentado de alguna manera. El sentimiento de orgullo por pertenecer a la familia que ha sido capaz de crear la empresa y luego la necesidad de defenderla sobre todo por este conflicto tan humano como es mezclar los asuntos familiares y los asuntos profesionales, en este caso los asuntos empresariales. Por lo tanto yo creo que a pesar de las ventajas de estas empresas, que normalmente son empresas cálidas, en los que los trabajadores que no son de la familia también muchas veces parece que sean como de la familia, se crean una gran lealtad, una gran complicidad, pero evidentemente los inconvenientes son los que habéis comentado. Por ejemplo, a veces me imagino que problemas de no poder dar acceso a otro socio o a otra persona que no sea de la familia pues también es una restricción financiera que supone que no invita el crecimiento, aunque por otra parte defiende el interés familiar y la creencia de que la familia ya que la ha creado pues es quien mejor puede dirigir, no querer que nadie se inmiscuya en la dirección, pero por supuesto el tema de la sucesión es el más complejo y creo que se ha tratado aquí extensamente, así que no voy a extenderme más. Simplemente agradecer por una parte a don Carlos Castillo y el concejal de comercio del Ayuntamiento de Alicante y a don Manuel Amor, el gerente de la ADSL de Alicante, que nos han cedido las instalaciones en las que estamos esta tarde. Por supuesto, a Paco Mongeor del Ciclo de Economía de Alicante, que ha moderado la mesa y que siempre en todas las sesiones que hacemos de la cátedra modera, toma nota y hace una excelente gestión de vinculación de todas las partes de la mesa. A Francisco Gómez, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar, por haber estado aquí al principio de la tarde y haber abierto esta tarde. A José Ramón del Páramo de Deloitte por su interesante exposición desde el punto de vista del derecho, de la abogacía, de la importancia de gestionar todas estas normas en la Asociación de las Empresas Familiar y, por supuesto, a Pedro Sala y a Vanessa Pérez del Grupo Sala y del Grupo Soledad, no solamente porque nos lo han hablado desde una forma muy profesional también, sino desde un punto de vista personal, explicándonos toda la complejidad que supone estar trabajando siempre con tu familia a pesar de todas las satisfacciones que puede tener. Nada más, gracias a los asistentes y cerramos la sesión. Gracias. 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 Gracias.